Ay, como de este mapa Pero bueno Hay que jugarlo Creamos infantería Y corriendo Villar si, parece que así Esta mal, este quien es, no Buenas Cuanto tiempo Impresionante, pasa una semana Va eh, yo Que me eres, que me eres Como os llamabais? Que me eres? Y vosotros Que, que Quien eres, que quieres? Que quería pasar Vale, eh, dile que nos Que nos comunicamos por Squad como una sola unidad Y ya esta Venga, hasta ahora Si no, de quien me voy a reir Cuatro huevos No, quédate aquí Hola buenas A Granaducas a Causo Wey Nos toman Karen Tan vamos Como hijo de puta, como? Como hijo de puta, como? Delante, delante Toma Muerto, muerto Bueno, vais a jugar ya O que onda? Que onda guacho Vamos para dentro Cuatro huevos Cuatro huevos Hola Hola Adios Ya no has puesto algo parecido Si, si, si Alfa, alfa ataca Igual, íbamos muy jodidos Quien defiende Eh, Fox Nos quedamos En la casa que he matado, eh Por que no lanzando nada Pero por que no estáis lanzando así ya con humo? Pero por que no estáis lanzando así ya con humo? Pero miradlo Ostia, me parece que se podía cruzar He visto desaparecer, club Parece que en esos videos que la gente se cae por la... Ostia, tu ves sniper, sniper, sniper 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 Cuidado el tanque aliado que estás... Sniper Cuidado por donde voy, ya cruzo Eh, puedes cruzar, puedes cruzar, eh Pega un salto, pega un salto Un poquito más lejos Ah, vamos Este es el juego de los pantalones mojados Dime si... Le he hecho más... Pinearlo, pinearlo, coño Joder Me mató Muerto Muerto, muerto, muerto Al menos uno Creo que nos han visto Pero bueno, hay que mantener Siendo ahora mismo Vale Vale, airhead en camino Preparados para el airhead Preparados para el airhead Coño Y ir directos al punto, ¿vale? Estoy ya en el airhead Pues a por el punto lo bestia Sí 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 O algo así Exacto Pues podrían dejarnos caer en paracaídas Molaría, tío En el puto escrito un caja, sí En paracaídas Pero aquí no Hace que los nazis Yo lo veo lícito por mucho que la convención de Ginebra diga que no ¿Cómo que es lícito? Tú esperas Y cuando tocan el suelo ¡Bim! Cuando estás tú solo con En un nido de metrallador ahí Con tres tíos Te caen trescientos Y los tres que se disparan Nos están atacando por de... No, 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 no Ni había visto tú este Se me ha olvidado saltar vallas Venga, siguiente punto, chavales Rumbo a aid station Los que estéis detrás Un porraza Eh... Keko Palerka Eh... Yo estoy lleno Vale, todos los que estéis saliendo allí Tirad para aid station Dad media vuelta Os vienen desde Cowsoway Desde Dove Bridge, perdón Tomando 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 No, si estamos ya, estamos capturando Es que no hay nadie Meteros Meteros y posicionaros Y... Necesito su place ahí para poner un Garrison ¿Eh? ¿Qué llevo yo? Vale, esta es liza, creo Ah, no, no, no Capturando Play, adelante Y si pone Garrison Y sigue hacia Garbat Facha Ponte... Ponte comandante Eh... No... Me vais a tener que pagar un sueldo entre tos Te vas a callar ¡Anda tos, tío! Que te gusta A ver, si en vez murciano va a ser catalán ¿Eh? A ver, si en vez murciano va a ser catalán A ver, cuidado con lo que dices, que lo mismo te queda un baneo ¿Hay presencia enemiga o no? Si, por lo menos uno Cuidado Bueno, si han tirado el avión es porque no... Y... sí Tengo orígenes de allí Poniendo Garrison Tenemos un activado ya en el otro punto Qué héroe Reco Buenas Que se ha confiado en nuestro Venga, vamo, 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 vamo Venga, vamo, vamo, vamo Está en rojo Opio en rojo Opio en rojo Opio en rojo El lisa, el lisa, el lisa, el lisa, el lisa Ah, pues sí Y perdiendo Franco tirador Franco tirador Por el tipo de ruido Muerto, muerto, Rafa Lo he matado No sé... Creo que era sniper, vamos Vienen por aquí Vienen por aquí Qué cojones Chicos, os necesitamos aquí, eh Hostia, no sé desde dónde me disparan, tío Hostia, es aquí Todos tíos, todos tíos, todos tíos en mi ping Avanzando Qué ping, qué ping No hay ping 500 metros, en serio Villar Que no cunda el pánico Vive o mueren ¿Dónde están? Joder, macho Lo he matado a uno Este juego es de partirse Los tobillos del rato Venga, pasamos al ataque Eso quiere decir que no estaba siguiendo orden Así que... Estaba volviendo, estaba volviendo Estaba volviendo He matado a uno De un mochazo en la cabeza Me he ido Oye, Palerka Palerka ¿Tú sabes si a la granada se le puede poner anilla? ¡Póngela! ¡Pónsela! ¡Pónsela! Palerka, quítate que explota Quítate Venga, mejor de que... Me cago en tu Paltería una amiga en G7 Se equipa 3 Vale, cuidado En el deflector Quiero poner el lobby A ver si se me va a escapar la guía de... De la granada también Villar, muérete Vale, ya está Vale Aquí no me he dejado ponerlo ¿Vamos Palerka o qué? Aunque yo creo que saben que estamos por aquí Salid, salid, por favor, salid Distraerlo un poquito De mi marca De acuerdo Palerka entre tú y yo, Palerka entre tú y yo Tanque, tanque, tanque ¿La has pillado Palerka? No, 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 lo maté, lo maté Vale, vale Que de repente pensaba que eras tú, tío El bunker Ha coincidido el tío con tu círculo encima Estoy sintiendo un poquito de estrés No tengo vendas Pillar, venda No Déjate, déjate 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 Ya da igual No me vendes Tiro humo Ojo que hay... hay... hay MG Preparados para avanzar, ¿vale? Perdemos el... hay D-Station Perdemos el D-Station ¿Quién en esta casa? AMG, amor Aquí salita, tío Alfa está contigo ¿Qué hacemos? ¿Por campo abierto? Hombre, hombre, hombre Sin miedo, sin miedo Que seamos a españoles Sigue estando, sigue estando Sigue estando Muy al fondo Tanque ha destruido Dos tíos avanzando por mi team Y una Por el canal, por el canal Os tiro humo de la ante, palerca Cuidado Si, si, si Lo veo Bueno, ya no Vamos, vamos Nada, nada De la ante palerca, cuidado Me han dado No lo vi Ostias, qué tiro, ¿no? Ostias, qué tiro, ¿no? Ah Ostias, y no lo mato Tengo un granada aquí Ostias, y no lo vean Están jugando Nuestro Tengo que irse en el pin Tiro granada, Rafa Estoy tirando a la izquierda Me está mandando mucho por la parte del arriba del canal a ver si queco, queco, ponte aquí disparando por el canal queco, necesito aquí estoy recargando no, no tengo, no tengo nada vamos, vamos, vamos tírali, queco, tírali, vamos necesitamos humos para cruzar, eh a ver, como ahora queco, toma por la derecha joder o sea, no, podría... vamos, al mismo punto a ver, queco, te quiero aquí pero tú me has dicho de nacer coño, en el punto, en ahí hostia, todos los que vienen, tú que son ciento y la madre bueno, seguid aquí conmigo, chicos, venid vamos a hacer una línea y vamos a ir avanzando vamos a ir avanzando a ver ten cuidado que por aquí me han dicho que hay que aquí hay enemigos si, lo he visto por el frente vale me dispara por el canal avanzamos por aquí alvaro, vuelve, alvarito, vuélvete adios, alvarito, le mando cartas a tu madre jajaja lo has visto, eh en plan tiruriruriruriruru eh, eh yo iría por aquí, eh, billar yo creo que por allí rozar, ¿dónde estáis? es que el canal lo están usando yo también tenemos un tanque delante justo que acabo de marcar veo podéis venir ahora al flanco o h8 si se relaja aquello se ha quitado el garris que va gente billar, que los veo, eh hostia, ya te digo muerto otro o varios más delante cuidado me he cargado tres y sigo sigo flanqueando a tope eh, delta, te ocupas tú eso nos vamos para elco, nos vamos que el sur es al lado de la casita dale 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 porra imagina que hay una cabra al final del camino a la la, no me daras cosas ERA viene con un chico se la ha puesto eh, outputs en la parte derecha enfrente hay un tan que te digo tu querías un up y te da un up Eso es todo lo que tienes que pensar Hostia, hay un tanque aquí Venga, venga, venga Venga, 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 vamos, vamos Tiro más humo, ¿vale? Lo que me gusta es, vale Los gallegos nos lo dicen bastante, eso, y las vacas Hostia, a ver Tengo muchos compañeros gallegos y no se lo decimos tanto, coño Tienes que pensar Que cuando el río suena El lobby fuera Cabra, llega ¿Cómo que conoces gallegos que se han follado, cabra? Sí, sí, sí Hostia, puta Ya, es que el lobby está en el sitio Preparaos para cuando salgáis al suelo Y a mirad Eso del fondo es el HQ, creo Sí, sí Me suena a lo mismo que lo Sí Sí Por ahí, por mi marca, ¿eh? Mike, ¿podés decir a tu support que deje por ahí su play eso o algo? Sí, sí Sí, sí Sí, sí De donde sea, por si acaso Sin tiempo de reacción, ¿eh? En el canal tengo... Chicos, servimos por ahí, pimba Pues en el canal que tenéis a la izquierda en el mapa Antes había unos posters donde nos habían sobrepasado Es que hay tanques en activo aquí, ¿eh? Va como una loca para allá Voy a montarlo, ¿vale? Y ahí supli, por ahí Voy a montarlo Sí, gracias Joder, el Tiger, lo que dura Te he librado, te he librado Vale Por favor, mantén las pólizas a los tanques, ¿vale? ¿Estás en la del tanque? ¿Qué? O sea, estaba en la del tanque porque estaba matando al puto comandante que ha bajado para matarte No sé si lo has visto No Lo tenías a un metro con la pistola en la cabeza Bueno, lo he visto Y va si me mata, cabrón Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¡Hostia! Que viene a Celopi, viene a Celopi Segundo y vuelvo, ¿vale? ¿Están actualizadas las marcas de tanques? Las mascarillas, están actualizadas las mascarillas Eh, negativo Las marcas de tanque, perdón Es que me ha salido de la carrapera Voy a tirar toda la mierda y me vuelvo a mi escuadra Se estamos tomando ya Hemos cubierto la posición, os pongo UP de ataque Ya tenéis el Garbage Pouch Bombardeo en Garbage Pouch Vamos para dentro, que tira bombardeo, utiliza el bombardeo ¿Ha caído ya? A una MG Estamos entrando, estamos adentro Tomando, tomando Ah, el primero yo Tiene que venir a Celopi Ah, el segundo yo ¿Qué hacéis? Estáis dándole a la cabra por turno Hay que ver al Palerka Y lo echamos la primera vez Le tuve que hacer un vídeo y todo para que entrara al clan Yo después de esto lo dejo Vale ¿La cabra? Yo también Venga coño, que esta que cae Venga por la carretera El que venga por la carretera se ve todos los UPI aquí en línea Hostia, estoy de comandante y de squad leader Esto es la hostia Ok Chicos, yo necesito aquí, ahí, ahí, entrad coño, entrad. Bayonetas, calad bayonetas. Quítate, 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 yacho. Quítate tú. Dale, dale, Keko, dale. Por detrás, Keko, por detrás. Anacletus. ¿Qué pasa, hombre? Captura esto ya, captura esto ya. ¡Vamos, macho! ¡Vamos! ¡Hostias, a la casa! ¡Holo! Sí, sí, vamos. ¿Estamos capturando o no, coño? Ya, ya está muerto. Buenas. Sí, sí, muerto, muerto. Buenas. Hola. El Garrison, el Garrison de ataque, Charlie. El que ha ido al lado tuya parece que estaba atontado, eh. Y se lo grité, eh. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Jumpek, Jumpek. Capitán, ¿puedes liberar el Garrison? Ya está. Ya está. Joder, bombazo. Joder, ahí donde mi cuerpo hay uno, tío. Joder, ahí ahora. Eh, has visto, soy poeta. El Garrison está en rojo. ¿Puedes echarle un ojo? Era el único que estaba y ya estaba muerto. ¿Qué esperas a que te digamos a eso? Eh, vienen por el oeste de Aider Station. Sí. Pero como valientes. Joder. Oh, tío. Todo lo que se ha reventado. Lo que se ha reventado aquí. Y jump. Oye, el jefe de la escuadra ahí. Volte en cuidado. Se lanzó un ametrallamiento. Eh, en la posición de infantería enemiga. Sí, trajetada ahí al fondo. Viene mucha infantería. Tanque, tanque, tanque. Estoy pidiéndome cosas y ahora los entiendo enviados. Tanque. ¿Dónde estás? Me da que ya te lo dura poco, eh. Detrás del punto que estamos atacando. Bueno, estás ahí. Aguanta ahí, aguanta ahí. Joder. Uf, me ha costado. No creo que haya matado a mucha gente, pero... Ay, mi hermanico. Oye, pues ya tenemos buenos niveles. El que con 93. Rafa fu 43. 57. 25. Carcángel entró literalmente hace dos días. Muy buenas. Vamos a ver los personales. 17, 19. Meh. Pero bueno. Oye, víctima Jones. ¿Y qué hace Jones? ¿Qué hace DZ Jones jugando contra nosotros? Manda huevos.